Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando Pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío. Hoy, como todos los viernes, nos encontramos. Nos encontramos nuevamente para hablar de lo maravilloso y de lo grande de la vocación en su programa Configurando Pastores, al estilo de Cristo. Hoy tenemos un programa bastante variado, bastante rico de muchas experiencias. Y sobre todo, bueno, también de muchas enseñanzas que nos ayudan cada día a caminar y a conocer cada día también lo bonito de la llamada vocacional. Como todos los viernes, pues, agradecemos a quienes nos escuchan, a quienes abren las puertas de esta radio, de esta emisora católica del Táchira, que nos permite, pues, llevar el mensaje de la vocación a aquellos que nos escuchan. Hoy tenemos en cabina a dos invitados importantes. Uno, pues, ya ustedes lo han escuchado anteriormente, el seminarista Anthony Sánchez. Muy buenas tardes, Anthony. Buenas tardes, Jefferson. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va la semana? Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, muy bien. En esta semana, pues, nuestro seminario ha arribado o está en una semana aniversaria. Aniversaria porque uno de nuestros formadores está cumpliendo 50 años de vida sacerdotal. Entonces, ha sido una semana bastante interesante donde, pues, se ha compartido y donde también se ha realzado esta figura del sacerdocio, la figura del sacerdote que es importante. Como todos los viernes, pues, hoy también, este, hablaremos un poco, muy resumido, este, la catequesis del Santo Padre el pasado miércoles 18 de mayo del 2022. En la catequesis, el Santo Padre, pues, sigue llevando este camino guiado o marcado, las catequesis sobre la vejez. Ya escuchamos la figura de Eliezer. El viernes pasado escuchamos la figura de Yudí. Y este viernes vamos a estar compartiendo un poco sobre la figura del libro de Jot. Jot, que es un libro que nos permite, pues, conocer las páginas de un hombre que sufrió, que también padeció y que sufrió una cosa muy interesante, el dolor de haber perdido todo. El dolor de haber, pues, perdido familia, riquezas, salud, al punto de quedar sin nada. Sin embargo, pues, Jot no se enfadó, o por así decirlo, sino que confió siempre en la mirada amorosa de Dios. Por eso, pues, Jot es el alabado porque ha comprendido el misterio de la ternura de Dios escondida. Escondida detrás del silencio, detrás del silencio que él mismo, pues, vivió al no, pues, gritar a Dios o reprochar a Dios todo esto que él había padecido. El Santo Padre puntualiza una cosa importantísima en esta catequesis. Dios nos guarde del pietismo hipócrita y presuntuoso que nos lleva a la religiosidad moralista o a la religiosidad de los preceptos. ¿Esto por qué lo dice? Porque los amigos de Jot se acercaron y le recriminaron a Jot el hecho de que Dios lo hacía sufrir. Sin embargo, pues, la catequesis nos marca que a pesar de nuestras dificultades, desdichas, a pesar de estar pasando por momentos difíciles y duros, siempre en el silencio de Dios encontramos la fortaleza y también el oriente hacia donde podemos inclinar nuestra vida. Este hombre que, pues, luego de haber sido, pues, apartado de todos sus bienes materiales, pues, luego Dios lo bendice el doble. Dios le retribuye muchas más cosas. Porque así pasa, cuando nosotros, pues, abandonamos todo en Dios, pues, también Dios nos da todo y al ciento por uno. Entonces, de esta misma manera, pues, hoy el Santo Padre nos puntualiza esta enseñanza. Jot, por lo tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios, que muchas veces se esconde en el silencio. La historia de Jot ejemplifica la vida de tantas personas, familias, pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de la fe y de su amor. Así también los ancianos, que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de la vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de las promesas de Dios, son testimonio y un tesoro insusistible para que la comunidad pueda aprender y afrontar las dificultades y el exceso del mal. De esta manera, el Santo Padre, pues, cierra esta catequesis, dándonos este testimonio de Jot, para que nosotros, pues, también en este camino de las catequesis sobre la vejez, pues, vayamos también reflexionando y marcando estos personajes que nos ayudan a ir orientando nuestra vida de fe y nuestra vida de cristianos. Y sobre todo, pues, hoy a nuestros invitados aquí en cabina, pues, también nos invita a ir también mostrando y llevando nuestra vida de llamados futuramente al sacerdocio, pues, a irla marcando en la confianza en Dios. De la misma manera, pues, hoy la Santa Iglesia celebra el Día de San Bernardino de Siena, que fue un prefítelo de la orden de los hermanos menores. Hoy la familia franciscana está de fiesta por este santo que hace parte de esta comunidad. Fue un hombre que se destacó por su vida incansable, por la evangelización. Y sobre todo, pues, es un santo para la vida ejemplar de los cristianos. Este hombre ayudó a muchas sociedades. El matrilogio romano reconoce los nombres del santoral, tal como los conocemos. Este nombre, pues, de San Bernardino de Siena. Y un hombre que buscó siempre hacer la voluntad de Dios, inclinado o siguiendo el ejemplo de su padre fundador, como lo fue Francisco de Asís. Entonces, hoy la Iglesia también nos presenta a este hombre como figura también a seguir. Bien, habiendo compartido un poco sobre esta enseñanza de la Catequesis del Santo Padre y también el santoral que hoy la Iglesia nos presenta, pues, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores. A la vuelta, pues, presentaremos a nuestro invitado de hoy. Un invitado bastante de honor. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores. Para aquellas personas que quieren seguirnos a través de la vía telefónica, pueden hacerlo a través del 0426 87 81 286. 0426 87 81 286. Así como lo dije anteriormente, pues, hoy tenemos en cabina a un invitado especialísimo, un invitado que acaba de llegar de una misión bastante interesante y que, pues, es miembro de nuestro seminario y miembro, pues, de esta Iglesia de San Cristóbal, ¿no? También formando nuestro seminario y que, pues, en este año se le ha pedido o se le ha encomendado una misión particular. Por eso hoy vamos a presentarlo. Por eso quisiera pedirle allá a la operadora si tiene aplausos para darle la bienvenida a este amigo y hermano de camino. Muy buenas tardes, David. Ahí lo recibimos con aplausos. Jefferson, hermano, buenas tardes. Y a todas y a todas las personas que nos escuchan a través de la Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, un gran abrazo, un gran saludo por estar en sintonía, porque cada día y en cada momento nos están acompañando a través de la full sintonía en esta radio bonita Católica del Táchira. Muchísimas gracias, Jefferson, por esta invitación y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio en la radio. Así es, David. Así es. Bueno, complacido de que, pues, haya aceptado la invitación. Y, pues, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esa experiencia vivida en el Caroní, ¿no? Esta misión que la diócesis de San Cristóbal ha iniciado en este año que hemos emprendido, en este año académico y este año también de formación. Y, bueno, pues, usted abre la experiencia para los que vendrán, ¿no? Para aquellos que vienen formándose también en nuestro seminario. Una experiencia que, pues, también enriquece a la diócesis de San Cristóbal, nos enriquece a nosotros formándose, enriquece a su persona y enriquece también, pues, a aquellos que reciben. Por eso quisiera empezar con una pregunta que es muy fácil de responder. Aquí también tenemos a nuestra derecha, a nuestro seminarista Anthony Sánchez, que él también le gusta compartir y también dar sus opiniones. Entonces, pues, si necesita ayuda, pues, puede acudir a Anthony, que él le va a colaborar. Listo, hermano. Este, pues, vamos a empezar, o yo quise este segmento llamarlo Llamados a ser protagonistas de la misión. Y eso fue lo que el Santo Padre expresó en el mensaje que ya hemos compartido ya hace dos viernes, que fue el mensaje en la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y fíjense que el Santo Padre empieza ese mensaje con este primer apartado invitando a ser protagonistas de la misión. Entonces, para empezar y para que la gente nos entienda, vamos a entrar en un contexto de esto, de la misión, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de esto, háblenos un poquito sobre misión. ¿Qué es misión? Primero, para que la gente nos pueda comprender, viviendo ya la experiencia de Caroní. Bien, Jefferson, y a todas las personas que nos escuchan, yo creo que la misión es que nosotros como cristianos, como bautizados, como aquellos hijos de Dios que hemos recibido la fe, estamos llamados a transmitirla, a transmitir, como dice los hechos de los apóstoles y que el Papa Francisco nos lo recordaba en el Domingo Mundial de las Misiones, que estamos llamados a transmitir aquello que hemos visto y que hemos oído. Y especialmente es el mensaje de la Palabra de Dios, el amor misericordioso del Padre, el encuentro personal con Dios. Todo aquello que nosotros hemos recibido en un encuentro personal con el Señor, estamos llamados a transmitirlo a los demás. Yo creo que principalmente la misión de la Iglesia es esa, es evangelizar a todos los pueblos, evangelizar a cada persona que lo necesita, transmitir la alegría del Evangelio, como lo dice el Papa Francisco también en su primera exhortación apostólica. La misión también es colaborar, colaborar con Dios, sabernos instrumentos del Señor, saber que el Señor cuenta con nosotros para seguir transmitiendo su Evangelio. Y lo que nos comentaba el Papa Francisco en la jornada mundial de oración por las vocaciones, el ser protagonista de la misión nos indica y nos exhorta a que todos estamos llamados a participar, a participar como iglesia viva, como iglesia que verdaderamente está a la expectativa de qué es lo que nos pide el Señor. Y eso, y en ese sentido, de qué es lo que nos pide Dios, es bueno, es seguir llevando el mensaje del Evangelio a toda persona que lo necesita. La misión principalmente es eso, hermano, y a todas las personas que nos escuchan, es primeramente pues sabernos instrumentos de Dios. Y segundo es querer colaborar con el anuncio del Reino de los Cielos en todo el mundo, del Evangelio y a todas las personas que nosotros podamos ser capaces de llevar ese mensaje de la fe, ese mensaje del amor y especialmente ese mensaje de la palabra hecha carne, que es la palabra que nos llena y nos interpela a cada uno de nosotros y nos invita a vivir con alegría este caminar cristiano. Bien, este, exactamente, usted decía una cosa muy interesante, eso que nos ayuda en nuestro, en nuestro caminar cristianos. Y este caminar cristiano, pues, este, usted lo ha hecho durante este pequeño periodo de tiempo de su formación sacerdotal en la diócesis del Caroní o en el vicariato del Caroní. Este, viendo este panorama, ¿qué nos puede expresar sobre esta, esta misión en el Caroní? Bien, Jefferson, y una de las cosas que yo podría rescatar en estos, en este tiempo que estuve allá en el Caroní, luego de haber llegado en, a finales de octubre, principios de noviembre, alrededor de seis meses, seis meses y medio, es que todos los bautizados estamos llamados a, primeramente, a estar dispuestos a escuchar, primeramente, la voz de Dios, saber que el Señor nos envía, necesita de nosotros y, y, y todo lo que el Señor nos pida, pues, decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la, la relación y la experiencia en el vicariato del Caroní fue maravillosa, personalmente muy enriquecedora, lo ayuda a uno a crecer muy humanamente y a fortalecer la fe, y especialmente a compartir esta, esta bonita experiencia de conocer otra cultura, la cultura de la, de la etnia Pemón, eh, los nuestros hermanos Camaracotos, Taurepán y Arecuna, que están allá, que son los tres, las tres etnias de la etnia Pemón, que están allá en el vicariato del Caroní, y, bueno, pues, nos invita a cada uno de nosotros a, a saber que la iglesia es universal, la iglesia tiene más apertura, la iglesia tiene también otras realidades, que a veces, a lo mejor nosotros, pues, no las conocemos del tanto, ¿no?, pero sí estamos todos invitados a, a saber que la iglesia es universal, que la iglesia cuenta con cada uno de nosotros, y la experiencia del Caroní fue muy, muy particular y fue muy emocionante y bonita y maravillosa, ver la alegría de las personas que nos recibieron, la, ver la alegría y la disposición de cada persona que tenían de, de la sed de Dios, ver que realmente las comunidades indígenas, en su sencillez, en su humildad, pues, veían en cada uno de los misioneros que estábamos allá y que están todavía allá, pues, esos instrumentos del Señor. Yo creo que especialmente el hecho de ser misionero, el hecho de compartir esta experiencia en el vicariato del Caroní, lo ayuda a uno a, a especialmente a saber ese instrumento de Dios. Instrumento de Dios. Bien, y esta experiencia, ¿quiénes la hacen? Porque una misión sin, podemos quedarnos en palabras, pero ¿quiénes están llamados a hacer esto? Principalmente, bueno, Jefferson, una de las cosas que nos comentaba el Papa Francisco es que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, todos estamos, por nuestro bautismo, todos estamos llamados a cumplir una misión, todos tenemos una misión que Dios nos encomienda, bien sea en nuestros estudios, en nuestro entorno social, en nuestra casa, en la escuela, a lo mejor puede ser en otro continente o en otra iglesia particular, pero todos, principalmente todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros del Señor. ¿Y qué es ser misioneros? Bueno, pues, transmitir la alegría del Evangelio, ser testimonio para todas esas personas que nos escuchan, que nos ven y que interactúan con nosotros. Y, particularmente, pues, la misión del Caroní, pues, primeramente, pues, todos aquellos que están llamados por la iglesia, están llamados por Dios para, para esta bonita vocación. Pero debemos siempre recordar que todos estamos, si sentimos ese llamado a misioneros, bueno, pues, colocarlo primeramente en la presencia del Señor y preguntarnos siempre, Señor, ¿qué quieres de mí y dónde quieres que te sirva? Siempre en una misión, pues, hay altos y bajos, ¿no? Entonces, exprésenos un momento así como donde, pues, usted sintió esa, porque eso es algo que no podemos decir, ah, vamos a la misión y vamos a estar, ay, súper bien, ¿no? Sino saber ver en, en esa, en esa dificultad también la mirada amorosa de Dios que está siempre junto a nosotros, por lo menos en este sentido, ¿no? Cuando vamos a, a la misión. Y esto lo experimentamos nosotros, ¿verdad, amigo Anthony? Cuando vamos a esas misiones, este, de Semana Santa, de Navidad, o cuando hacemos alguna misión específica. Sí, sí lo ha experimentado Antonio, así, una dificultad. Bien, pues. Yo siento que la primera dificultad, perdón que lo interrumpa, este, es el ambiente con que me voy a conseguir, ¿no? La gente, ¿qué tal será? Eso es como la primera interrogante. Entonces. Bien, pues, sí ha sucedido, son situaciones que se presentan, ¿no? Muchas veces por el desconocimiento de a dónde vamos a llegar, con qué me voy a encontrar. Generalmente, pues, todas estas interrogantes nos pueden poner a pensar muchas cosas, ¿no? No, no, a veces no sabemos qué será lo que vamos a hacer allá, pero siempre recordamos que si estamos allá es porque Dios nos envió y Dios nos necesita. Entonces, no estamos en esas, en esos sitios, por casualidad. Eso es principalmente lo que, pues, podemos recordar en ese momento. Pero sí son situaciones que se pueden presentar. Lo importante es saber enfrentarlas y salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces, David, ¿alguna experiencia así en que usted, pues, a lo mejor dificulta, pero vio ahí la mano de Dios también metida? Sí, claro. Siempre, concretamente, pues, la vida y especialmente el caminar cristiano está lleno de altos y bajos, ¿no? Como usted lo comentaba. Y un momento difícil, por lo menos allá en la, en el vicariato, más que todo fue a veces como, bueno, pues, personalmente creo que fue como el hecho de la lejanía de las comunidades, que a veces, pues, es una realidad, ¿no? La lejanía de las comunidades, pero yo creo que a veces uno sentía como que el hecho de, a veces como impotencia, ¿no? A veces es uno querer ir a esas comunidades, ir caminar y seguir pasando por alguna curiara o en caso de avioneta. Pero yo creo que a partir de esas realidades que son dificultades también a veces que se presentan, yo creo que a veces estamos llamados como a superarlas, ¿no? Y a colocar todo en las manos de Dios. Y, pues, sí, o sea, hay que hacerlo con sacrificio, hay que hacerlo con disponibilidad. También ver que, que por lo menos uno iba caminando por allá cuatro o cinco horas en la sabana y se nos vino por ahí un palo de agua. Pero yo creo que son dificultades humanas con las cuales nos podemos encontrar, pero yo creo que la fe de la gente con la cual uno se encuentra en la comunidad a uno lo han ido bastante, bastante. Porque, a ver, pues, nos pasó una vez con Mons. Gonzalo, que estábamos por allá en una comunidad llamada Montebello, Cristo Rey de Montebello, y duramos como tres horas en camioneta, luego pasamos un río y después seguimos caminando y nos vino el palo de agua. Y estamos fatigados, humanamente estamos cansados, fatigados, pero al encontrarnos con la fe del pueblo, la fe de las comunidades indígenas, que le decían a Monseñor, Monseñor, queremos confesarnos, y al llegar nosotros a hacer una catequesis, yo creo que eso suplanta cualquier fatiga que nosotros pudiéramos haber tenido, encontrarse con la sed de Dios. La sed de Dios, eso uno lo animó bastante, y decir, increíblemente a veces como uno llega a ser instrumento de Dios, o sea, el pueblo de Dios está sediento de él, está sediento de su palabra, sediento de su misericordia, sediento de su amor, y saber que nosotros estamos ahí para hacer la voluntad de Dios, para llevar a Dios a quienes más lo necesitan. Especialmente la fe, la fe de las comunidades indígenas con las cuales uno se encuentra, lo ayudan a uno a seguir adelante siempre. Sí, sí, y eso es importante, cuando uno consigue fe en, así sean dos personas, donde uno vaya, pues con eso pues es como el impulso, que a uno le da para darlo todo y para seguir pues dando lo mejor de sí. Pues yo quisiera preguntarle muchísimas más cosas y la gente me imagino que también quisiera escuchar más sobre esta experiencia. El tiempo nos apremia y vamos a cerrar este segmento. Este, David, ábrele a ese chamo, a esa muchacha, a ese niño que está en casa, que en estos momentos lo está escuchando y escucha esta experiencia, esta pequeña experiencia, porque pudiéramos aquí hablar hasta dos horas, ¿no? De toda esa experiencia del caroní, ¿no? Y pues las puertas están abiertas, ¿no? Porque aquí podemos también otro día darle el espacio para que usted nos hable también de esta experiencia, ¿no? Pero a ese niño, a esa joven, un mensaje de pues invitarlo también a arriesgarse, arriesgarse a vivir esta experiencia también de la vida misionera, ¿no? Que muchos estamos llamados, bueno, todos estamos llamados a esto, pero pues también a vivir esta realidad, ¿no? Bueno, pues a todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, niño, niña, adolescente, adulto, yo los invito a que primeramente coloquemos nuestra mirada en Dios. Y a veces nosotros no sabemos y no somos conscientes de las maravillas que Dios puede hacer a través de nosotros si nos dejamos colocar en sus manos. Entonces, ¿a qué los invito concretamente yo? Primeramente a orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, para que el Señor suscite en nuestra iglesia muchas personas que quieran evangelizar, quieran transmitir el mensaje de Dios y que esa persona que puede transmitir el evangelio, podemos ser cada uno. Nosotros también dejémonos guiar por la mano de Dios y especialmente dejémonos sorprender por Dios. Si nos colocamos en las manos, si nos colocamos en sus manos, en sus brazos, Dios puede hacer muchísimas cosas de las cuales a veces nosotros no somos conscientes de eso. Pero si nosotros colocamos nuestra mirada en el Señor, Dios puede obrar grandemente. Entonces, los animo a que hagamos esta experiencia, a decirle, Señor, bueno, si tú quieres que Dios te sirva en tal parte, en tal circunstancia, en tal iglesia local, bueno, pues, parante en nombre de Dios, como dice nuestro hijo Monseñor Mario, parante en nombre del Señor. Así es, parante en nombre del Señor. Pues el tiempo se nos acorta, pero pues grata, grata, grata este ratico que hemos hablado sobre esta experiencia del caroní, que nos enriquece a nosotros como parte de esta iglesia local, parte de esta iglesia que está en su centenario, ¿no? Sí. En, pues, meses para celebrar esta, este gran jubileo del centenario de esta iglesia y que ahora se le permite esta oportunidad de también ir a llevar la palabra de Dios, ir a llevar el anuncio de Dios a las demás, a los demás pueblos, ¿no? Y se abre esta experiencia del caroní. Bueno, David, súper agradecido y usted sabe que las puertas de este programa están abiertas para que, pues, usted en su momento venga también y nos hable de esta experiencia con más profundidad. Bueno, vamos a un breve, breve, cortísimo corte musical y ya regresamos con más de este programa Configurando Pastores para despedirnos ya de este espacio de Configurando Pastores. Continuamos, continuamos con más de este programa. Hemos escuchado a David, a José David Duarte, nativo de la ciudad de Avejales, quien este año, pues, ha vivido esta experiencia en el caroní, y la experiencia del año pastoral en el caroní, una experiencia enriquecedora y que, pues, de verdad que a mí personalmente me motiva y me inspira también a, si en algún momento me piden asumir la misión, pues, yo la asumiría con mucho gusto. Llegamos al final de este programa. Informaciones propias del seminario. Bueno, el pasado domingo estuvimos iniciando la semana aniversaria con ocasión al quincuagésimo aniversario del padre Luis Enrique Blanco, quien está arribando a 50 años de vida sacerdotal. Y, bueno, esta experiencia empezó con, pues, unas pequeñas olimpiadas internas del propio seminario y, bueno, que nos motivan a nosotros a vivir también junto al padre Luis Enrique Blanco su vida, pues, sacerdotal y su vida que también nos inspira a nosotros, ¿no? Hoy también se tuvo la celebración eucarística para celebrar este 50 aniversario de vida sacerdotal. Bueno, mañana en la ciudad de La Palmita se estará realizando el encuentro de monaguillos y de niños con los obispos o con el obispo, donde, pues, también nuestro seminario estará presente con una pequeña representación allá. Y aquellos niños también que sientan el interés, pues, pueden acercarse a cualquiera de nuestros seminaristas y ellos con mucho gusto, pues, les hablarán de nuestro seminario y de los que allí vivimos y cómo es la vida del seminario. También, pues, levantamos nuestra felicitación a los otros reverendos padres que también cumplen 50 años, al padre Manuel de Arrocha, al padre César Arellano y también al prefítero José Ballesteros. Estos también son sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal que están arribando a sus 50 años. A ellos, pues, que el Dios de la vida, el Dios del amor, pues, les siga bendiciendo su vida ministerial. Y el próximo 4 de junio tendremos la segunda convivencia de aspirantes. Atención, el 4 de junio tendremos la segunda convivencia de aspirantes al seminario menor y mayor. Aquellos que estén interesados, pues, pueden acudir a su parroquia más cercana, hablar con su párrogo y, pues, ese les sabrá dar la información adecuada. Y próximamente, el 12 de junio de este mismo año, tendremos la gran vendimia del seminario. La vendimia del seminario, que es para recoger fondos para nuestra casa de formación. Esta vendimia, pues, comenzará a partir de las 8 de la mañana, el día 12. Allí se contará con varios platos, juegos, festival de música campesina y muchas cosas más. Entonces, cordialmente, todos invitados a colaborar por nuestra casa de formación. Bueno, agradecido con quienes hoy han estado aquí en cabina, con Anthony Sánchez, nativo de La Grita, con José David, quien, pues, está reciente en medio de nosotros, ya que, pues, está haciendo su experiencia pastoral en el vicariato del Caroní. Y también, pues, agradecido con aquellos quienes nos han escuchado en este ratito, en este breve, compartir sobre esta experiencia del Caroní y, pues, así también la experiencia que vivimos todos los viernes de compartir el mensaje del Santo Padre. Agradecidos con nuestra operadora de hoy, Angie, muchas gracias, y con esta emisora que sigue abriendo sus puertas para que nuestro seminario, pues, siga hablando de lo bonito de la vocación y, sobre todo, pues, siga también motivando a aquellos muchachos y muchachas también que quieren tomar las riendas del barco de la vocación. Agradecidos con todos, pues, despedimos este programa bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Sigan con la mejor sintonía, la sintonía de Radio Natividad. Chau, chau, nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios.